hoy en día existe multitud de plataformas virtuales o entornos de aprendizaje o aulas virtuales o lms es como técnicamente se suelen nombrar a las plataformas que hay por detrás de lo que conocemos como aulas virtuales moodle blackboard sakai son las marcas o los nombres comerciales de esas plataformas que nos sirven a todos los estudiantes y a todos los usuarios como formación online todos es sabido que hoy en día la mayoría de cursos de mocs de mods se hacen de forma online y learning o blender learning de una manera semi presencial bien en este tutorial os vamos a mostrar un entorno o espacio virtual de aprendizaje en este caso vamos a ver cómo no iba a ser menos el entorno o aula virtual de la universidad pablo de la vida la upo por ser el más cercanos a nosotros por tanto nos basaremos en esta plataforma en este entorno conocida como aula virtual para que nos sirva de ejemplo habitualmente el aula virtual o este espacio virtual de aprendizaje de la upo se usa en la modalidad blender learning es decir como un complemento a la enseñanza presencial diríamos que sería un aporte añadido un valor añadido a esa formación presencial por tanto en este pequeño y breve tutorial nos vamos a centrar de una forma clara y concisa en aquellas herramientas y funciones más usadas en los distintos entornos de aprendizaje de igual que sea este entorno en la universidad pablo de la vida o en otra universidad diferente todas las plataformas tienen unas herramientas y unas funciones en común quizás con una interfaz levemente diferente pero cuya funcionalidad al fin y al cabo es la misma por tanto espero que que nos resulte interesante y dejamos con el tutorial un saludo y y y y y y y y y